En Mali, las informaciones falsas se multiplicaron a raíz de la masacre del 23 de marzo pasado que tuvo como objetivo a los habitantes Peul, que son un pueblo de África Occidental compuesto en su mayoría por musulmanes. Ese día, un grupo de milicianos irrumpió en el pueblo de Ogasugú, en el centro del país, y mató a más de 160 personas pertenecientes a esa comunidad. Desde entonces, múltiples imágenes falsas están circulando en las redes sociales. Algunas muestran a un grupo de mercenarios extranjeros que habrían llevado a cabo este ataque con un video como evidencia. Por ejemplo, estas imágenes fueron publicadas en una página maliense y alcanzaron las 170 mil visualizaciones. Vemos hombres acostados en el suelo con el torso desnudo golpeados con palos por hombres que están vestidos como militares. Varios detalles de estas imágenes nos evidencian que los hechos no ocurrieron en Mali. Lo primero lo indica una inscripción que está en la parte de atrás del camión. Es una frase en hausa que significa el cocodrilo es el experto del agua. Se oye que este hombre con la bufanda roja dice... Charan Dahi y Triple 7 son operaciones militares del ejército nigeriano que están en marcha desde el año 2016 para luchar contra el grupo terrorista Boko Haram y contra el vandalismo en Nigeria. Nos pusimos en contacto con el ejército nigeriano y ellos nos confirmaron que estas imágenes sí fueron grabadas en Nigeria en la región de Chimpaki durante un arresto de unos presuntos delincuentes. Entonces no tienen nada que ver con Mali. Otro ejemplo de desinformación de este video. Unos internautas afirman que estas imágenes muestran a los peules huyendo durante la masacre de Ogasugú. Estas imágenes fueron vistas por cerca de 150 mil personas en Facebook. Pusimos a varios de nuestros observadores a ver el video y ellos pudieron identificar algunas frases en Kanuri, que es una lengua que es hablada en algunas regiones de Níger, Nigeria y Chad, pero que no está presente en Mali. Pudimos encontrar el mismo video publicado el 18 de febrero de 2019, es decir, un mes antes de la masacre en el pueblo de Ogasugú en Mali. Esto nos indica que no se trata de los mismos acontecimientos. Conclusión, cuando hay acontecimientos graves, estén atentos a las imágenes que ustedes reciben. Muchas personas tratan de ganar visitas pretendiendo mostrar imágenes exclusivas, pero que en realidad son sacadas de contexto. En la madrugada del pasado 31 de marzo, un hipopótamo llegó a las calles de Quedugú, en Senegal. El mamífero equivocadamente llegó a esta ciudad ante los ojos de los locales que estaban intrigados, como nuestro observador, Mamadou Diaga. Al avistarlo por primera vez, las personas corrían al lugar, incluyéndome por curiosidad. Las fuerzas de seguridad alertadas supervisaban el lugar. El hipopótamo caminaba lento, inofensivo, como si estuviera al borde del río. Finalmente, el animal quedó inmovilizado en un pozo séptico. Las fuerzas de seguridad no tenían fusiles para sedarlo a distancia. Entonces, el gobernador de la provincia llamó a un cazador francés para sacrificarlo. Una decisión que le impresionó a nuestro observador. Para mí no era normal que lo mataran. El hipopótamo merecía vivir porque era inofensivo y porque la seguridad y los servicios de rescate podrían hacerse cargo y llevarlo a las afueras de la ciudad. Pero cuando dijeron que los servicios de seguridad no disponían de sedantes, sorprendió a muchas personas de la población que ahora se indignan ante esta acción. Nos pusimos en contacto con el abogado Bamba Cissé, quien es especialista en delitos contra la vida silvestre. Él nos recuerda que el hipopótamo es una especie protegida. Según él, sería ilegal sacrificarlo en esas condiciones. El sacrificio es autorizado por la ley bajo un único caso, el de la defensa legítima. Sin embargo, aquí las imágenes muestran muy bien que al momento de su sacrificio, a priori, el animal no representaba ningún peligro que pudiera estar amenazando la vida de alguien. Entonces, el cazador cometió una infracción. Las autoridades locales no emitieron ningún comunicado especial sobre este incidente, pero un comandante de la región explicó que si el animal había sido sacrificado era porque podía representar una amenaza para la población. Vestidos originales utilizados por modelos durante un desfile de un diseñador de modas. De entrada, nada es anormal, excepto que estas imágenes fueron grabadas a principios del mes de marzo en los suburbios de la ciudad de Teherán y tal vez ustedes ya lo notaron. Ninguna de estas mujeres lleva el tradicional velo islámico. A la policía iraní no le gustó esto y el taller del diseñador fue clausurado. Para Reza Gaby, un periodista iraní especialista en temas de moda, en realidad el diseñador buscaba hacerse un poco de publicidad. Si las imágenes de este desfile se filtraron a las redes sociales es porque los dirigentes de la marca así lo quisieron. Ellos saben que mostrar mujeres sin velo provocará reacciones fuertes. Cuando se lanza una pequeña marca como esa deben gastar mucho dinero para darse a conocer y ser detectados por los medios locales. Y al dejar que se difundieran esas imágenes lograron llamar la atención. Algunas marcas están dispuestas a ser sancionadas para que las detecten. Y es que el juego vale la pena. El mercado iraní de alta costura está en plena expansión. Porque desde mayo del 2018 las importaciones de prendas extranjeras están prohibidas en Irán. Hay entre 5 y 10 desfiles cada día en los barrios distinguidos de Teherán. En las pequeñas provincias del país la policía controla este tipo de eventos, pero en Teherán hay demasiados. La policía lo permite. Porque hoy en día es una industria que emplea a muchas personas en los talleres y para hacer el marketing. No se quiere poner tantos empleos en riesgo. Si la policía intervino ahí, realmente fue porque las imágenes se filtraron. Si usted quiere ser uno de nuestros observadores, es muy fácil. Usted puede entrar en contacto con la producción del programa a través de correo electrónico, Facebook, Instagram y WhatsApp. Todos los datos aparecen en sus pantallas. Esperamos sus fotos y sus videos para cubrir con ustedes la actualidad con imágenes de un aficionado. Queremos agradecer a 11 Cracks en la ciudad de Bogotá por habernos recibido el día de hoy. Hasta pronto.